La gloria tiene su precio Una producción Bicentenario Canal 13 Una realización de Cine 21 La guerra de emancipación ha sido larga y sangrienta Los patriotas están divididos en distintos mandos que luchan entre sí por el control del país Al tiempo que combaten contra el enemigo común, la corona española La naciente República de Chile vive días decisivos Tras las últimas victorias, el director supremo, Bernardo O'Higgins, ha proclamado la independencia de la nación Pero los ejércitos del Rey de España no se rinden Y continuamente reciben refuerzos desde el Perú Los patriotas sufren una implacable derrota en cancha rayada Sembrándose el pánico y la anarquía en Santiago La independencia está en peligro Declaro Absoluta independencia, libertad y soberanía Del territorio y del pueblo de Chile De la corona española Su rey Fernando VII O de cualquier otra región extraña Juro a Dios Y prometo a la patria Bajo la garantía de mi honor Vida Y fortuna Sostener tal voluntad 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 ¿Quién es? ¡Viene la revista! ¡Viene la revista! ¡Viene la revista, señor! ¡Viene la revista! ¡Allá! ¡Allá vienen! ¡Viene! ¡Apidá a la fin! ¡Quien vio la hora de la retirada! ¡Apidá a su lado! ¡Al combate, vamos! ¡Toque la carga! ¡Apidá! ¡Viene la revista! ¡Viene la revista! ¡Apidá a la revista! ¡Viene la revista! ¡Apidá a la revista! La española va a ser Santiago Están llamando a un cabildo en la plaza, vamos Tengo información de que O'Quinnis murió y San Martín huye desesperado a Mendoza Santiago quedará a merced de los godos, comandante ¿Qué hacemos? Hay que detener la estampida y organizar a la gente Necesitamos armas Las conseguiremos Aún tenemos patria ciudadana Eso es lo que hay que decirle al pueblo en la plaza, Manuel Toma usted el control Si los realistas caen sobre Santiago Su venganza será la carnicería más grande que recuerde la historia Nuestras tropas están dispersas y la población está aterrada Con Don Bernardo Higgins muerto no hay autoridad visible Y me temo que así sea extremadamente difícil organizar la defensa Ahora se reunirán Señores, buenos días Como le decía, ahora se reunirán los jefes principales Pero sin la presencia de Don Bernardo será imposible recuperar la federa población ¿A quién va a seguir la gente? La situación es muy peligrosa Y podemos sucumbir en el desorden Transmítale estas malas noticias a la familia de Don Higgins Y dígale a la señora Isabel Que hay que estar preparados para lo peor Señor general Los que quieran huir Y asinarse en las polleras En buena hora Por mi parte Yo sabré cómo salvar a la patria ¡Viva, señor! ¡Viva! ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Don Bernardo murió en batalla y doña Rosario Ay, no puede ser verdad Él no puede morir No ahora Dios mío ¿Y tú por qué lloras? Es mi patrón Rosario Acompáñeme Las cosas están muy revueltas y usted no puede quedarse sola aquí ¿Es cierto que Bernardo murió? Eso dicen, puede pasar cualquier cosa Estamos en peligro, Rosario Vamos, la escolta nos está esperando La Petita le traerá sus cosas No me gusta que ella se mete a mis cosas personales No es el momento para uno de sus berrinches, Rosario Vamos No puede estar muerto, no me lo creo Dios la oiga Pero por ahora nuestro deber Es no exponernos La madre y la mujer de O'Higgins son un trofeo para sus enemigos ¿Me reconoce como la mujer de su hijo? Mire, da igual Usted está preñada del director supremo para sus enemigos No importará si usted es la esposa o la mujer o la amante Bernardo quería casarse conmigo cuando consiguiese la nulidad de mi matrimonio Me quería que su hijo también fuese un guacho ¡Pastro, Rosario, controles! Usted no sabe lo que dice ¿Cómo se llama tu padre? Si no sabes quién es tu padre, eres un guacho ¡Guacho! ¡Guacho! Tampoco sabemos quién es tu madre Mi madre se llama Isabel Riquelme Entonces eres el guacho Riquelme ¡Guacho Riquelme, guacho Riquelme, guacho Riquelme, guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme, guacho Riquelme, guacho Riquelme! Leonardo, no se vio Cuidado con la pima Al lado, vaya a buscar agua Usted, vea que va Rosario Rosario ¿Qué pasa? Necesito hablar con el general Bernardo, ¿puede escucharme? Dicen que usted está muerto, que no hay gobierno Me obligaron a aceptar a Manuel Rodríguez como director supremo, delegado, con igual autoridad No pude impedirlo Todo es un caos Rodríguez está repartiendo fusiles entre los civiles Si usted no retoma el gobierno La ciudad Quedará indefensa Y no podremos hacer nada ¿Puede hablarle al pueblo? Sí Bueno Bueno ¡Gracias! Querido pueblo de Santiago, he resuelto desde este momento reasumir la dirección del Estado y relevo del mando a don Luis de la Cruz y a don Manuel Rodríguez. ¡Gracias! La patria les agradece por sus servicios. Desde este momento retomo el mando por completo para que no haya más rumores. Abrigo la profunda convicción de que saldremos victoriosos en la próxima batalla si vosotros me ayudáis. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile Libre! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! Así está mejor. ¡Viva Chile Libre! ¡Viva! El teniente Serrano tiene razón, mi comandante. Si nos restamos a la batalla, podemos entrar en acción cuando San Martín ya haya sido derrotado. Y eso devolverá la humildad. Mi comandante, es la opinión de los úsares de la muerte. Yo no quisiera dividir al grupo. La unidad de los úsares es más importante que la vanidad de San Martín o de O'Higgins. Solo esperamos su orden. Bueno. Ahora, entonces está decidido. Hay que organizar la lucha. Tranquilo. Descanse. Deje que le baje la fiebre. Sus manos son tan suaves, Rosario. Tranquilo, amor. Todos están trabajando después de escucharlo. Chile está orgulloso de usted. Porque le ha dado todo. Mire su cuerpo. Marcado por las heridas de batalla. Él ha aprendido de memoria. El roble. Chacabuco. Este es el que más le duele. Kirihua. Y ahora, cancha rayada. Chacabuco. Usted es Chile, Bernardo. Ahora cuídese. Todo lo necesitamos sano. Buenas tardes, don Bernadito. Buenas tardes, don Bernadito. ¿No me reconoces, señorito? Yo no soy un señorito. Si yo le digo que usted es un señorito es porque eso es verdad. Yo soy un guacho. Usted no ha mentido. Un guacho es el que no tiene padre. Pero cuando yo le traje a usted de aquí, de Chillán, le conté que su padre me había mandado porque se preocupaba por usted. Los que no sabe el nombre de su padre son un guacho. En eso tiene usted razón, don Bernadito. Si yo le mostro que no es su padre, ¿usted guardaría el secreto? ¿Se puede confiar en usted, hombre, Hernadito? Si usted no guarda el secreto, su padre corre gran peligro. Incluso hasta yo pongo en riesgo mi vida. Pero algo me dice en el corazón que usted es un caballerito digno de confianza. ¿Tengo su palabra? ¿También quisiera ver a mi mamá? Cuando sea más grande lo voy a llevar donde ella. Por ahora tiene que educarse, tal como lo ha dispuesto su padre. Vengo a ver a mi hijo. Y si Rosarito me dijo que don Bernardo está con fiebre, que no hay que molestarlo. Yo ya le dije al caballero... Yo soy su madre, no molesto, dile a la Rosario que se deje de miñerías. Gracias por cuidar a mi hijo en su casa. Nuestra casa. La casa de Bernardo es el palacio de gobierno. Tengo que verlo urgente. Anoche otra vez pasó mala noche. Tiene mucha fiebre todavía donde no se ha cuidado. Usted no sabe la fuerza que tiene mi hijo. Yo sé lo que él quiere y debe hacer. Si se levanta su vida estaría en peligro. Su vida es la independencia de Chile, no sus amorosos cuidados. ¿Qué noticias hay? Las tropas se apesten en Maipú. La batalla es inminente, mi general. Avísale a la guardia. Que prepare la escolta. También un caballo y mi ropa. Sí, mi general. Bernardo. Hijo, dicen que los súzares de Rodríguez se han negado a combatir. Tenía que venir a decírselo. Es que no lo puedo creer. ¿Qué está pasando por sus mentes enrarecidas que se niegan a dar la batalla decisiva? Yo mismo voy a conducir los refuerzos. Bernardo, esta no está bien, su herida puede abrirse de nuevo. Todos los que pueden combatir están en Maipú. No todos. En la ciudad no hay más que niños y viejos. ¡Todo Chile debe pelear por su libertad! Si quiere conservarlo, nunca detenerlo. Él está cumpliendo con su deber. Cumplo usted con el suyo. Cuídela a su hijo. Don Efraín. Vájese por ser. Hay que defender Santiago. Yo lo acompaño para hacer un horquete, un palo, lo que sea. Denle un fusil a este hombre. ¡Viva Chile, mi general! ¡Viva Chile, don Efraín! Ayúdeme a reclutar a todos los patriotas que quieran. Vamos, yo lo sigo hasta la marcha, mi señor. Yo también lo acompaño, mi general. Yo también lo acompaño, mi general. ¡Vamos, por favor! Ya no, muchachos. ¡Vamos, muchachos! ¡A decenderque el musquinho! ¡Vamos todos! ¿Me puede olvidar pasar ahí, no, mi general? ¡Ahí. Hijo, vamos a defender la libertad de un bambito. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva! 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 ¡Vamos a defender a los españoles! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Los huevos toquen la retirada ¿Qué está pasando por allá, Teniente? Hay movimientos por el flancho izquierdo Catalejo, informe ¿Por qué se repliegan los regalistas? ¿Qué es lo que está viendo, Teniente? Teniente, ¿qué es lo que hay? Quiero ver que el J. O'Higgins que viene cuando fuera esto La batalla es nuestra ¡O'Higgins! J. O'Higgins J. O'Higgins Mi hermano Bernal logró levantar a todo el partido ¡Pueblo! ¡En el mejor momento verdadero! ¡Hay que aprovechar su miedo! ¡El orden de cargar contra ellos! ¡A la orden, mi general! ¡Jordeta, copia de la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos! ¡D jobes a reputation! ¡Viva, China libre! ¡Viva! ¡Gener que en la Alerte, Marfil! ¡Viva! ¡Viva!' ¡Chile no olvidará al ilustre hombre que se presentó herido en el campo de la taza! ¡Viva el general Subertura! ¡Viva el general Gini! ¡Viva el general Subertura! ¡Viva el tránsito! ¡Viva el general Subertura! ¡Así se hace, cabajo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! A mitad de la tarea ya está hecha hermano Ahora solo falta que la hermandad se haga cargo del enemigo interno Solo así esta nación será realmente libre ¡Pero, espero, perdón! Estamos muy cerca de la mente Muy cerca Nunca lo había visto tan animado, amor Cualquiera no reconocería al serio general que no le gusta la fiesta Cualquiera estaría equivocado, Rosario Mi respeto a su excelencia Este pueblo se ha ganado luchando su derecho a festejar ¡Salud, general! ¡Salud! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva los patriotas! ¡Viva! No me preocupa el hoy, Rosario Me preocupa mañana Mañana es otro día y hoy Usted es el que más merece celebrar Bernardo, mira qué linda la fiesta ¡Viva Chile! Mira, ahí viene el de los Higgies con su punta de diamante ¿El general? Mi general, es un honor verlo aquí tan de cerca Permítame, mi general, con todo respeto Venimos juntos al ejército Y dimos la pelea como uno más por la causa, mi general Y estamos aquí celebrando y animando a vuestros hermanos Nosotros le debemos mucho a vuestra raza ¿Cuál es tu nombre? Nicomedes, mi general Nicomedes Yo desde aquí te anuncio Que mi gobierno Declarará la abolición de la esclavitud Y ustedes podrán vivir en Chile como hombres libres Y dueños de su destino Se lo merecen ¡Gracias, mi general! ¡Viva Chile! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué buscas? A los hermanos Lautarinos ¿Cuál es tu deseo? Deseo pertenecer a esta hermandad de hombres honrados para luchar con ellos por la libertad de América ¿Estás dispuesto a desear a los hermanos? En todo ¿Sería su sangre por los hermanos? Sí Adelante su brazo derecho Lo que va a escuchar me morícelo El tratamiento de los miembros de la logia será de hermano al interior de ella Y de usted fuera de ella Siempre que un hermano fuera elegido para el gobierno o el mando No podrá deliberar cosa alguna de grave importancia Sin haber considerado el parecer de la logia Será una de las primeras obligaciones de los hermanos Auxiliarse mutuamente Todo hermano deberá sostener a riesgo de la vida Las determinaciones de la logia Guarda estas palabras en su corazón Como secretas y graves Para que se la ven Ahora vamos a quemar las huellas de esta reunión Y con ella estimamos también nuestras ambiciones personales En pos de una sola causa común Liberar a América de la opresión extranjera Y llevar a sus habitantes a la felicidad Se abre la sesión regular Se recuerda a los hermanos El voto de silencio de la logia notarina Juan José y Luis Carrera Se encuentran a buen recaudo en Mendoza El hermano Monteagudo se impondrá de su situación Lo más importante Es no permitir que se expanda un descontento Que nos haga difícil gobernar Las acusaciones en contra de los Carrera No son obra de su gobierno Sino desde las provincias unidas Del otro lado de la cordillera El otro hermano José Miguel Carrera Ha sido visto cerca de Montevideo Tiene planes de venir hacia Chile Para, según dice Ponerse al frente de la liberación Y tomar el mando de la nación Como legítimo director supremo Sumo toda la responsabilidad de este error No debí dejarlo libre en Mendoza Debería estar encerrado junto a sus hermanos Ahora que tenemos ganada la guerra Regresa Bueno, de siempre Se comporta como un arrogante reyesuelo No es más que un criollo rico Con aspiraciones de príncipe Sus revoluciones solo le traen provecho a él mismo Sí, pero no debemos subestimarlo otra vez Ya ha causado demasiados problemas ¿Qué le han prometido a sus partidarios de sus carreras? No se resignan A perder el poder esos Niñitos finos Es su naturaleza Seguirán así mientras vivan Usted no está solo, Bernardo El pueblo lo quiere y lo respeta como un padre La libertad de Chile Es nuestra obra No la de ellos La política, Bernardo Puede llegar a ser Casi tan difícil como la guerra Así que prepárese Todos los hermanos confiamos en usted Por el bien De esta república naciente Debemos ser capaces De despejarle El camino De caudillos Y revoltosos Les repito Usted no está solo, Bernardo ¡Jos Antonio! ¿Qué pasa? Fusilaron a Juan José y a Luis Carrera en Mendoza ¿Cómo? Trae la noticia fresca Montagudo adelantó el juicio y los fusilaron ¿Y lo saben ya Lula Raínez? ¿Y Manuel Rodríguez? Hay que avisarles a todos En Mendoza la gente no paraba de pedir medidas de urgencia La logia leutarina pasó la idea de que los carreras podían iniciar un alzamiento Y las autoridades de Mendoza no encontraron nada mejor que pedirle la opinión al mismísimo Montagudo Esa marioneta de San Martín Tenemos que reunir a nuestra gente, Manuel Tenemos que reunir a nuestra gente Dijo que el gobierno no estaba ni enterado del fusilamiento Que mejor consultáramos a las autoridades de Mendoza No puede ser O'Higgins nos sacó furioso gritando que no estaba dispuesto a tolerar esta anarquía Pero desde su cargo esto puede ser visto como una provocación No señor ¡Pero por favor! Nosotros fuimos corteses con él Pues el guacho se adueñó del poder, entiendan Así es O'Higgins no puede ignorar las voces de este cabildo No, no ¿Cómo? Rodríguez, ¿a dónde va? A exigirle que nos escuche y nos dé garantías si quiere seguir gobernando No, no se lo recomiendo ¡No vaya, Rodríguez! ¡O'Higgins está indignado! Yo también ¿Ustedes no acaso? ¿No? ¡O'Higgins! Soy Manuel Rodríguez y le exijo que salga y escuche a su pueblo Preséntese ante los regalos y deje de esconderse como un cobarde ¿Quería verme señor Rodríguez? Acárenle usted al pueblo que no tiene las manos manchadas con la sangre de los hermanos Carrera Fueron ajusticiados en Mendoza bajo la jurisdicción de jueces argentinos Manuel, ¿por qué se deja utilizar por ese grupo de señoritos que se resisten a perder el poder que han tenido durante 200 años? ¡Yo soy un ciudadano independiente! Y no tengo exigirle garantías si quiere seguir gobernando ¡Y las tiene de sobra! ¡Chile necesita autoridad! ¿Ah, justifica el asesinato en nombre del orden? ¡Eh! Yo soy el director supremo de Chile Y he sido investido por la voluntad del pueblo Y a tal investidura debe usted respeto señor Por eso usted tendría que retirarse Porque ya no cuenta con la confianza del pueblo ¿Quién es el pueblo? ¿Ah? ¿Esos exaltados a los que usted le repartía los fusiles del ejército? Usted no hace más que alborotar Devuelva las armas ¿O quiere usarlas contra el orden legal señor Rodríguez? Esos fusiles fueron el símbolo de la resistencia Mientras usted dejaba Santiago para rescatar la fuerza de San Martín ¡Jamás! ¡He dejado de proteger a los ciudadanos de cualquier enemigo! Si usted tuviera un poco de honor Rodríguez Habría ido a combatir como todos a Maipú ¿Quién se cree usted que es? Aparte de un exaltado anarquista ¿Un sedicioso hambriento de poder? ¡Soldados! ¡Deténgan a este hombre y entréguenselo a la justicia! A este Rodríguez lo traicionó su vehemencia ¿Quién puede decir ahora que no es un conspirador? Es hermano Rodríguez Es un patriota valiente. Me gustaría enviarlo de... embajador a alguna parte para que... para que no revuelva el gallinero, pero... no quiere. No acepta ayuda. No pierde el apoyo de la gente del sur. Esos son sus más leales. Los santiaguinos no lo quieren. Son esos Carrera y... y unas cuantas familias que se resisten... a perder los privilegios que tenían durante la corona. Su parte ya está hecha, Bernardo. Deje el gobierno. A veces... me arrepiento tanto de no haber sido solo un campesino. Vámonos al campo. Ya es muy tarde, Rosario. Tengo hipotecado todos mis bienes... para conseguir fondos que financien el Estado. Estamos atados... a nuestro destino. No se puede ser, campesino y rey. En ese garraje viene su padre. A mi vieja Santiago. Pasará aquí esta noche. Mírelo bien. El gobernador de Chile. Dicen que van a nombrarlo virrey. ¿Cómo se llama? Se llama don Ambrosio o Higgins. Nadie puede saber que usted es su hijo. le era extranjero. Y le tienen prohibido tener una familia chilena. Si se sabe que tiene un hijo de esta tierra... el rey le quitaría su cargo. Y lo dejaría deshonrado y pobre. Pero eso no solo sería la ruina para él. Sino que esta tierra perdería... uno de sus más honrados y brillantes gobernadores. Así es el destino, güey. Don Bernardito. Los grandes hombres se deben a él. Y el destino de su padre es gobernar. Y aunque su corazón sufra... no puede llevarlo a usted con él. Por eso me manda a mí para que yo lo proteja. Y lo lleve a los lugares donde pueda educarse... y algún día ser como él. ¿Entonces yo me llamo Bernardo o Higgins? Así es, don Bernardito. Quizá algún día llegue a merecer ese nombre con orgullo. Eso creo que haría la felicidad de su padre. Que para entonces estará en el cielo. ¿Sabe montar ya? Mire ese caballo. Lo trajo su padre de regalo para usted. La próxima vez que venga... va a ir montado en él vestido como un príncipe. Padre nuestro que estás en el cielo... santificado sea tu nombre. Venga a nosotros... María. Salve. Vaya, vaya. Ayuda de lina. ¿Usted qué hace aquí? Usted necesita ayuda. Yo he sido partera en Chilean. Yo no siempre fui la madre del director supremo. A ver, a ver. ¡Ey! Está a punto. Muy bien. A ver, pongámosla de pie. Así va a ser más fácil. Venga, venga. María. Tómela de ella. Eso. Respire profundo. Respire. Respire. Va. Respire. 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 Tranquil, al padre. Venga, venga. Tranquila, tranquila. Tranquila. Eso. Ven, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Anda pronto. Dios te trae. Pongáse acá. A ver, a ver. Pugia. 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 Director. Director. Mi general. Don Bernardo. Imagino que usted también es de opinión de que hay que bautizar al niño. Por supuesto. ¿Con el nombre de Rosario? No, eso no es posible. Rosario sigue casada aunque haya abandonado a su marido. Y yo no aceptaré que quede como hijo del marido de Rosario. Pero hay que bautizarlo. Aunque sea a costa de su orgullo. Pero, mujer. No. Por favor, no se preocupe. Mire, respeto mucho la franqueza. Lo que pasa es que una demanda de anulación no precisamente se acelera si el matrimonio de pronto tiene una cría. Entonces hágame viuda. ¿Cuál sería el problema? ¿O todavía no se acostumbra a firmar sentencias de muerte? También puede renunciar de que otros se peleen por el poder que usted no desea. Más adelante voy a perfeccionar las leyes para que todos los niños sean iguales. Pero eso lleva tiempo. Eso no quita que bauticemos ahora a Demetrio. No pretenderá ponerle Demetrio si nació para San Pedro. O eso tampoco le importa. ¡Ya está bien, Rosario! Su padre no lo reconoció hasta después de muerto. Por eso nuestro hijo será Demetrio I, el huacho Puga. Hijo del huacho Riquelme. La dinastía de los huachos. Usted desprecia a su hijo. No lo estoy despreciando. Pero a mí sí. Use su poder para darle su nombre a mi hijo. No puedo. Mi poder... solo sirve en beneficio de Chile. Yo te bautizo como... Demetrio. Pedro Demetrio. Pedro Demetrio. Hijo de padres desconocidos. En el nombre de los padres... y en el nombre de los padres... y en el nombre de los padres... y en el nombre de los padres... Amén. 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 Pedro Demetrio. Desde aquí le prometo, hijo. Digo... solemnemente... que nunca... nunca lo voy a dejar solo. Señor. ¿A usted le gusta ser rey? No importa si me gusta o no. Es mi destino. Dios me eligió para esto y... solo debo cumplir con mi deber. ¿Qué hace un rey, señor? Primero piensa lo que hay mejor para su rey. No. Conforme a eso dicta leyes. Y manda a la gente. ¿Quién le dice al rey lo que es bueno... o lo que es malo? Su propia conciencia. Es por eso que... los reyes, a pesar de que todo el mundo les adula... y les obedece... siempre son solos. Y su responsabilidad muchas veces... les obliga... a alejarse de lo que más quieren. A mí no me gustaría ser un rey. No importa tu opinión. Si el destino te elige... no tienes escapatoria. Y si luchas contra él... te podría matar. Créeme. ¿Y cómo se sabe de eso? Yo creo que a ti... ya te eligió. escondiendo a mi propio hijo por ser director supremo. Como mi padre... me escondió por ser gobernante. Rosario tiene razón. La dinastía de los machos. Mire ese Bernardo. Mire el color de su pelo. hasta en eso usted es distinto al resto de los chilenos. Mire la educación que usted ha recibido. En los mejores colegios y en Inglaterra. Mire... la fortuna que usted ha heredado y su apellido. Todo eso es gracias a quien... Sí, lo sé. Gracias a mi padre, el bebé. Usted... tuvo un padre. Un padre... que puso todo eso en sus manos... y lo hizo distinto. Y yo, más humilde. Que lo he acompañado... en las circunstancias más duras... incondicionalmente... sin importar los sacrificios. Se olvidó de chillar... cuando hice de partera... cuando estaba de rehén... en manos de los realistas. cuando hacíamos cigarros... en Mendoza... ahora subsistir. Nadie menos guacho... que usted, Bernardo. Que todo lo recibió... de su padre y de su madre. No ponga en su boca... la voz de sus enemigos, hijo. Ellos le dicen guacho... porque quieren herirlo. Porque no soportan... que usted sea distinto. Que sobresalga de todo. Que esté por encima de sus rencillas... de sus mezquindades. Su sola presencia... le señala su mediocridad. Usted no es guacho, Bernardo. Usted es único. Póngase una mano en el corazón, hijo... y piense. Hay otra persona en este país... con sus capacidades... y sus virtudes para gobernar. no cualquiera está preparado... para... guiar a un pueblo. Bernardo... usted solo le debe explicaciones a Dios. no asistiré. No tengo nada que hacer en esa ceremonia. Usted sabe que lo amo, Bernardo. Pero abuso. es una ceremonia solemne. No puedo pasar por sobreprotocolo. Por favor, asista, Rosario. Para mí es muy importante. ¿Le he reservado un lugar? ¿Para que lo admire desde el lugar que me corresponde? No siendo legalmente mi mujer... no hay otra alternativa. Está bien. Ocuparé el lugar que me ha reservado. ¡Gracias! Hacen su entrada. El general en jefe de las fuerzas patriotas. Primer soldado de Chile. Director supremo... Tenemos el futuro por delante, madre. Solo hay que echarlo a andar. Don Bernardo Gilles Riquelme. Y la primera dama... Doña Isabel Riquelme. ¡Bravo! ¡Bravo! Usted es el bien amado de Chile, hijo. Tienen sus manos... el destino de esta joven nación. Yo soy solo funcionario. La gloria... es del pueblo. Solo cumplo con mi deber. Para eso me pavorre. Tienen las plumas tenidas con sangre. Ciudadanos... La guerra... pronto acabará. Hoy podemos decir... por fin... ya no en un decreto... sino a viva voz... y en posesión de la victoria... declarar... la absoluta independencia de Chile... de cualquier dominio extranjero. ¡Bravo! 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 Esos que sonríen y aplauden... son los hermanos del director supremo... La Loja Lautarín, los que realmente mandan. Sin embargo, ni Chile ni América estarán completamente seguros hasta que no hayamos cumplido nuestro juramento de derrotar al infame español allí donde se encuentra. Para esto, debo pedir nuevamente vuestra colaboración. Es necesario armar una escuadra que acuda a combatir al virrey en el Perú. Solo así, aseguraremos la libertad de nuestros hijos y pondremos el sello de nuestro destino. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Quiero la famosa escuadra, solo para arruinar los negocios de las familias que se les oponen. Un guacho de Concepción. No es más que una marioneta. Yo también soy de Concepción. Pero usted es hermosa. ¡Saninita Rosario! Discúlpame. Perdón, yo merezco que me azoten por perturbarla. José Antonio Pérez Cotapos para servirle. Mienten sobre usted. ¿Cómo dice? Que usted es mucho más hermosa de lo que dicen. Pero es cierto lo de sus ojos. Uno podría morir si los mira demasiado. Eso es lucho. Cotaphale. Ceau. No resumen. 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 Ja. ¿Si o alguno es el ozanador? Señor, usted se retiró antes de la ceremonia. Salí a tomar un poco de aire. Voy a tener que pedirle que me acompañe. Eso no va a ser posible. El señor va a escoltarme hacia mi casa. No pretenderá llevárselo para que yo me vaya sola. Doña Rosario, yo no sabía. Me dieron órdenes. No se preocupe de haber una confusión. Muy bien. Muy agradecido. Veo que está vigilada. ¿Por qué? No sabe al inocente. Soy la mujer del director supremo. Que yo sepa, el director supremo es soltero. Por lo tanto, usted es una mujer libre. Una mujer a la que yo no podría olvidar después de este día. Es usted valiente, parece. Se va a atrever a escoltarme a mi casa. Es unестно. Es usted valiente. Y yo sí. ¿Por qué? No hay mal. 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 Puede que se venga a ser contra la opresión. Que ahora todas las ciencias de los libres Puede que se venga a ser contra la opresión. Contra la opresión. Contra la opresión. Le pidió permiso a su madre, a la primera dama, para venir. El ciudadano, Bernardo Higgins. Ama a Rosario. Pero el director supremo tiene que estar... ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Escuchaba las noticias horrorosas de la guerra en el sur. Benavides y los españoles mandaron a matar al marido de Nieves solo por ser cuñado del director supremo. No quiero hablar de eso. Nieves no ha parado de llorar y maldecirse por ser su hermana. A su marido antes de matarlo, le arrancaron los ojos y le quemaron la piel. Solo para que supiera lo que le espera el gran Bernardo Higgins. Seguir peleando es la única forma de asegurarle el futuro a los que quiero. Hay que acabar de una vez por todas con esos malditos desgraciados de Benavides. Igual que con Manuel Rodríguez. Estaba detenido. Intentó fugarse. Y la guardia le disparó. No es mi culpa, Rosario. Recibí un informe detallado y lo hice investigar. La gente dice que usted dio la orden. La gente no sabe lo que dice. Júremelo. Lo juro. Preferiría que estén muertos igual que los Carreras. ¿Sabía usted... ...que Manuel Rodríguez decía... ...si yo fuera director supremo me derrocaría a mí mismo? ¿Cómo podría gobernar con gente así, Rosario? No sé a quién muertos está. Dime, Julio. No dejes. Dije que lo consiguen mal. No me gusta la logia la uterina. Es mejor... ...que no se asoma a los asuntos de Estado, Rosario. No todos entienden... ...que lo mejor es acabar con esta guerra... ...y enviar una escuadra al Perú... ...para destruir ahí... ...el nido de la serpiente. Eso es lo mejor para Chile. Y yo debo luchar por conseguirlo, sea como sea. Eso... ...eso es gobernar. No me dejes sola, Bernardo. No me aparte de usted. Nadie va a aceptar nuevos impuestos. El comercio resiste apenas... ...y los campos no se recuperan de la guerra. Estamos empobreciendo al pueblo para darle gloria a San Martín. Y... Yo no creo que los argentinos realmente... ...pongan su parte. Esa escuadra... ...es nuestra única salvación. Con la ayuda de los argentinos... ...o solos. ...a nosotros nos afecta mucho más. Pues los refuerzos para los españoles... ...vienen por mar desde el Perú... ...ininterrumpidamente. Hay que acabar con todo eso. ¿Cómo no lo entienden? ¿Cómo no lo entienden? ¿Cómo no lo entienden? Para defender el progreso que nos ha traído la independencia. El regreso de los exiliados. La libertad de los esclavos. La libertad de comercio. Las nuevas instituciones. Los caminos. Hasta el alumbrado público y el teatro. Sin olvidar la libertad de pensamiento. Y la educación. ¿Qué pasaría... ...si volvieran los españoles? Es que... ...no me entra en la cabeza... ...que no lo entiendan. ¿O es que no lo quieren entender? ¿Ah? La única alternativa... ...para libertar a América completa... ...es expulsar definitivamente... ...a todos los invasores del continente. Los que se oponen a esa idea... ...sólo piensan mezquinamente... ...sin su posición de poder. No me vengan a mí con historias. Son sólo enemigos... ...políticos de mi persona. Movido por mezquindades. ¿Cómo se pueden oponer a la escuadra? ¡Eso es absolutamente incomprensible! Lord Cochrane... ...viene viajando desde Inglaterra... ...para montar la escuadra más poderosa... ...que se haya visto en el Nuevo Mundo. Con ella... ...destruiremos el Virreinato. Es un compromiso de Chile. El ejército de Bolívar atacará por el norte... ...y nosotros vamos a cumplir con nuestra parte. Tenemos el honor... ...puesto en eso. ¿Su honor? ¿O el de Chile? En este momento... ...es lo mismo. Caballeros, les ruego que me disculpen... ...pero... ...me esperen. Ah. También viene de Inglaterra... ...un maestro versado en el sistema Lancaster. De aquí a diez años... ...todos los niños de Chile... ...sabrán leer. Con esa tozudez irlandesa... ...y no hay quien lo convenza. Nadie menos mal. Las obras realizadas... ...en estos meses de gobierno... ...son muchas más... ...que las de toda la historia de esta tierra. Don Bernardo se confía mucho... ...en su buena estrella... ...y subestima a sus adversarios. Yo soy tu árbol. No tengas miedo. Yo soy el hijo del rey. No. ¿Dónde serás? Seguramente no será tan fácil. Hay que tener mano firme. El animal tiene que saber... ...quién es su dueño. Es lo único que nos queda. Algo de platería... ...y una que otra... ...reliquia familiar. Es mi donativo... ...para financiar... ...la escuadra libertadora del Perú. Muchas gracias, madre. Sinceramente. Usted necesita ayuda, Bernardo. Rodríguez Aldea me habló. Espera que usted lo reciba. La gente no lo quiere, madre. Bastante me costó encargarle ese informe. Que lo deje por ahí para revisarlo. Eso es todo. Yo... ...no puedo hacer nada más por él. Él quiere entregárselo personalmente. Escúchelo, Bernardo. Es un hombre inteligente. Estudioso. Él tiene un regalo para usted. ¿Qué debería recibir? ¿Qué debería recibir? Le ayudará a abrir los ojos... ...para ver lo que pasa en Chile a sus espaldas. Señor Rodríguez Aldea. Buenas tardes. Nunca pensé que volvería a entrar aquí. Quisiera darle las gracias por la confianza a su excelencia. Desde que volví del exilio... ...no había tenido una ocupación con la que ganarme el sustento. La gente no olvida que usted colaboró con la corona durante la guerra. Es verdad. Pero hice bien mi tarea que era solo administrativa. Y parece que eso se les olvida. Aquí tengo el informe que usted me encargó. Allí encontrará la fórmula que justifica sin problemas... ...que el seminario financia el Instituto Nacional. Como usted quería. Lo leeré con detenimiento. Mi madre siente un especial afecto por usted. Me habló algo acerca de... ...un regalo. Ah, eso. Es un regalo muy triste, eso sí. Pero puede serle muy útil. Ese es uno de los perezcotapos. Emparentado por matrimonio con los Carrera. Es el grupo dirigente de los carrerinos. Se reúnen aquí para tomar acuerdos contra su gobierno. Bueno, acerquémonos para escuchar mejor. Ha llegado otra carta de José Miguel. Los planes están listos. Él está preparando su regreso y juntando fuerzas para enfrentar a la dictadura y derrocarla por fin. No quedarán impunas las muertes de Luis y Juan José. En su carta, José Miguel nos pide que mantengamos vivo el odio por el huacho. La gente de bien nos apoya. Hay que aprovechar la superstición del bajo pueblo para que el descontento se mantenga. Y seguir sosteniendo que el terremoto es un castigo divino a Chile ocasionado por el huacho y su mal gobierno. ¡Siempre él! ¡Él detrás de todas las intrigas! ¡José Miguel Carrera! ¡Es un maniático con delirios de grandeza! ¡Un patético! ¡Ahora buscado y perseguido por la ley por bandolero! ¡Eso es lo que es! ¡Un bandolero! ¡Ese es el caudillo al que siguen estos desgraciados! ¡Sólo piensan en sus mezquinos intereses! ¡No en el bien de Chile! ¿Qué he ganado yo por todo esto? ¿Tengo más fortuna? ¿Durmo más tranquilo? ¡Traidores! ¡Eso es lo que son! ¡Traidores! ¡Traidores a la patria! ¡Se han ganado su destino! Usted piensa en gobernar. En las obras en las que están peñados. En cambio, esa gente solamente quiere verlo destruido. El pueblo me quiere y me respeta. Me lo demuestro todos los días. ¿Creen que soy un títere? ¿Que no tengo voluntad? ¿Que soy un bruto porque no voy a sus tertulias banales? Se acabó el tiempo de las misericordias. Ahora van a saber quién manda en Chile. Yo lo puedo ayudar. Examine este plan. Es una forma de conseguir el financiamiento para la escuadra. Tiene ciertos riesgos. Pero con decisión y mano firme se puede hacer. Pienso en un sistema que permita cambiar el modelo de financiamiento del Estado. Algo muy diferente a lo que se usa hasta hoy en día. Es riesgoso. Pero se pueden conseguir nuevos recursos con impuestos indirectos, vendiendo concesiones de explotación. ¿Y usted se uniría a la hermandad? Mientras la hermandad le sea leal a su excelencia. Si lo que dice aquí resulta, habrá que arreglar todo para que San Martín venga y se haga cargo de la expedición al Perú. ¡Suscríbete! 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 Hace tiempo que no viene. Creí que no volvería más. Le he extrañado mucho, Rosario. Vengo cada vez que puedo. Estoy exhausto. Rodríguez Aldea tiene una idea brillante para financiar la escuadra y tal vez muchos otros proyectos más. ¿Rodríguez Aldea? Usted perdió el juicio, Bernardo. Ahora van a decir que el guacho se rodea de ladrones realistas. No pronuncie esa palabra, Rosario. Rodríguez Aldea va a empeorar aún más la situación. El pueblo se va a alejar de usted. Él me va a ayudar a ser leal con los compromisos. A costa de perder el amor del pueblo. El pueblo no me conoce. No sabe lo que hago por ellos. Pero usted sí, Rosario. Usted sí me conoce. Ya no, Bernardo. Usted me deja demasiado tiempo sola. Y de pronto aparece. Hablando de política, tema en el que me tiene prohibido meterme. Así como en su cama en el palacio. Llega, exhausto, buscándome, como si fuera su sirvienta. ¿Qué quiere decir con todo eso? Que a veces preferiría que se olvidara de mí definitivamente. Y no esperarlo en vano cada noche. ¡Suscríbete al canal! Este es el camino que trazó mi padre cuando era gobernador de Chile. Los nombramientos, los contingentes, los oficiales, parecen bien encaminados. Muy bien. Parecía imposible que una escuadra como esta llegara a existir. Y ahora los barcos nos esperan para seguir la tarea. Realmente los felicito, Bernardo. Sé que para Chile y para usted en particular, esto ha significado grandes sacrificios. ¿Cómo se nos han ido cumpliendo los sueños, Bernardo? Tantos años, tantos viajes, tantas batallas. A veces siento que yo no puedo más. Usted ha sufrido el calvario del reumatí. Que le ha hecho la vida más dura que a cualquiera. Es cierto. Es cierto. Casi no recuerdo el día en que no me haya dolido todo el cuerpo. Si no fuera por este opio, salud. ¿Y usted, Bernardo? ¿No está cansado? La vida lo ha tratado duramente. Y ha tenido que pagar con su fortuna y con su salud. El sacrificio por la causa. ¿Qué pasa? También el amor huye de nosotros. Yo solo he cumplido con mi deber. Yo he seguido su transformación, Bernardo. Del señorito al oficial autodidacta. De ahí al general en jefe de un ejército. Y luego al gobernante. Siempre sirviendo a Chile. Usted es tan enraizado en su Chile. En cambio yo, míreme aquí. Listo para embarcarme rumbo a Perú. Para seguir la lucha. Pero es algo que yo escogí. ¿Tenemos realmente elección, hermano? ¿O el destino ha elegido sin preguntarnos? Ha progresado mucho, Bernardo. Está hecho todo un político. Los barcos llevarán bandera chilena gracias a su habilidad. A su tremenda habilidad para plantear las cosas. ¿Cómo discutirlo siquiera? Así, en público, a quemarropa, con un viejecito que hace la pregunta inocentemente. Muy hábil, muy hábil. Política pura. Podría haber encontrado otra manera. Mal que mal, somos hermanos en una misma orden. Si nosotros financiamos la escuadra, lo más justo es que lleve nuestra bandera. Nos hizo muy bien, muy bien. ¿Usted cree que los chilenos se lo agradecerán? ¿Cuándo será ese día, de aquella feliz mañana? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Mira, tengo una nueva. Que su amor cree y sincero, su sueño soñe con él. Más persiguiendo la gloria, se fue mi guacho irlandés. Si su Bernardo prohibió las ramadas, los juegos y la bebida, debe ser bien aburrido, ¿no? Sí. Pero a veces no. Gracias por invitarme. Es tan agradable tomar un poco de aire y salir al campo. Está en territorio libre de la dictadura de Sojig, mi linda. Me hubiera gustado traer algo mejor, pero hasta a los animales ha espantado el guacho. Él es José Antonio Pérez Cotapo. Sí, nos conocemos. Con permiso. No ha parado de hablar de usted durante toda la cacería. No ha parado de hablar de usted. Este es el momento Cuántos sacrificios han sido necesarios Para una empresa que nadie creía posible en la esfera de los pueblos Lo hemos conseguido La escuadra zarpa a buscar la libertad de la América toda Hemos llegado con la realidad Donde no alcanzaban los sueños Si logramos arrebatar la España El dominio del Pacífico Realizaremos el mayor prodigio que ha logrado un pueblo para afianzar su libertad Esta ha sido mi misión Y he cumplido Ahora Del destino de esas cuatro tablas Vende el futuro de América Míreme padre He sido el hijo digno de su nombre Míreme padre Míreme padre Míreme padre Míreme padre Míreme padre No, no, no. Rosario, usted no puede llevarse al niño. Démelo. Es mi hijo. El acuerdo dice que el niño va a vivir aquí con nosotros. ¿El acuerdo? La orden del director supremo. Y a mí me ha dado la orden de no vivir con él. Usted solo quiere herir a Bernardo. Usted no quiere comprender cómo son las cosas. Le ha pedido algo que él no puede darle. No lo humille más. ¿Yo soy la que lo humilla? Las noticias vuelan, Rosario. Nada se escapa de la mirada del gobierno. Somos todos prisioneros del director supremo. ¿Lo va a mandar a matar como a sus enemigos? Bernardo todavía no lo sabe. Si le queda algo de nobleza, sea discreta. Usted sabe cuánto la quiere. ¡Guardias! Entrégueme a Demetrio Rosario. ¡Adiós! La noticia ya ha corrido por la sociedad ¿Quién es? José Antonio Pérez Cotapos Uno de los jefes carrerinos De los traidores Y conspiradores Es una humillación preparada por ellos Para humillarlo a usted y a su gobierno Hay que sacarlo del camino para mantener la autoridad ¡No! Este no es un problema de gobierno Rosario Puga Abandonó al ciudadano Bernardo Gilles El director supremo No puede hacer nada El orden tiene su precio No me enorgullece lo que tuve que hacer Para mantener el orden No quiero Que le pase nada a ese hombre Que nadie lo toque Pero don Bernardo Déjeme solo por favor Déjeme solo por favor ¿Falta mucho? Solo unos minutos. Luego no lo molestaré por alguna semana mientras coloreo lo que estoy dibujando. No, no, no me pinte tanto a mí. Pinte la dignidad de la patria. Sí, su excelencia. Don Bernardo, el ministro infante lo espera en su despacho. Que es urgente, dice. Señor infante, ¿qué se le ofrece? No podía esperar a hablar con usted, don Bernardo. Los últimos hechos han ido demasiado lejos. Toma asiento. Gracias. Bueno, háblame con confianza. Tengo que presentarle mi renuncia como ministro de su gobierno. ¿Pero qué pasó? No se bajaron los impuestos como usted quería. Chile progreso. El orden se mantiene. La expedición al Perú triunfa en todas las batallas. Si se ha establecido el orden, entonces llamemos a elecciones. No. No todavía. El pueblo no sabe lo que quiere. No está preparado. Ya llegará el momento. Eso debería decidirlo el pueblo. A ver, señor infante. Hábleme con claridad. No es ese el motivo de esta entrevista, ¿no? También es la muerte de José Miguel Carrera. Fue ajusticiado en la Argentina. Andaba por ahí como bandolero. Cobrarle a su padre los gastos del fusilamiento me parece un hecho repugnante. Es la ley. Nadie está por sobre la ley en Chile. Un gesto de consideración para con una familia ilustre no habría estado de más. ¿Qué cree que haga? ¿Que le haga una fiesta a los que han tratado de asesinarme? ¿Que le mande regalos a los que quieren volver al caos de la guerra? Usted, don Bernardo, es un hombre respetable. Pero los hechos a su alrededor lo ensucian. Lo siento mucho. Permiso. Permítame un último consejo, don Bernardo. Renuncie. Antes que sea demasiado tarde. FANTAMMAS Máxima FANTAMMAS Con esta pócima voy a engañar a todos los chilenos para que obedezcan al dictador. No, 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 3, 4, 5, oh, perdón, maíz. Es que yo estaba jugando a los soldados con mis amigos argentinos. Alto, alto, alto. Paren, niños. ¿Saben lo que traigo aquí? no traigo el dinero del pueblo no es tan lucrativo servir al rey no digo a la patria pero ese dinero lo quiero yo porque me voy a comprar vestidos nuevos yo quiero comprar más barquitos y también quiero mandar en el perú pero es para el que gobierna chile no saben quien realmente gobierna chile no 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 ¡Ah! ¡Mucho, gawa! ¡Mucho, mua cho, mua cho, mua cho! ¡Mucho, matched juro!! ¡Mucho! ¡Fancho! ¡Fancho! Maneció. ¿Sí? Durmió unas horas. Todavía le duele, don Bernardo. Menos. Estoy despejado afuera. Va a ser un día lindo. No voy a ser capaz de soportar el suelo otra vez. Hay noticias de que tropas alzadas avanzan desde el sur contra nuestro gobierno. De la Cruz, marche usted a detenernos. Y aclare la postura del general Freire, quien para mi desconcierto los encabeza. Bernardo padece por el reumatismo. Le volvió el dolor a los músculos de la cara. Hace muy poco rato dejó de gritar. Ahora, además, no resiste la luz del día. Él sufre unos dolores de cabeza terribles. Aún así, tengo que informarle lo que está ocurriendo. Bernardo, lo buscan. Adelante. Malas noticias, hermano. ¿Qué pasa? Las tropas que ha comandado hacia el sur para contener a Freire se rebelaron. Se pasaron a su guanto. Me permitieron elegir entre ir con ellos o dejarlo partir. Se aprestan a marchar sobre Santiago para tomar el poder. Consideré mi deber informarle esto en el acto. No puedo creer que Freire y los del sur nos estén traicionando. Es un amigo, un militar valiente. Peleamos lado a lado, carajo. Gracias por su lealtad, general. En Santiago también está en marcha un alzamiento. Están implicados muchos de sus leales. Salvano, por ejemplo. Ex ministros como Bifante, Isaguirre. El propio intendente Guzmán es la cabeza encubierta. ¡Tanidores! Más grave de lo que habíamos pensado. Las tropas de Santiago están acuarteladas. Hay que asegurar la lealtad de las tropas de Santiago para resistir. Parta usted a Valparaíso para no perder el control del puerto. ¡Patricia! Prepáreme el uniforme. Me voy a levantar. ¿Y sus dolores? Se dominan. Mascando una cáscara de limón. ¡Adiós! ¡Chile, chile! ¡Uno, muriendo! ¡Este es el fin de la dictadura! ¡Aparecido! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora soy un ciudadano más Mientras he estado investido De la primera dignidad de la república El respeto Si no a mi persona Al menos a ese alto empleo Debió haber impuesto silencio a vuestras quejas Ahora podéis hablar sin inconvenientes Que se presenten mis acusadores Si las desgracias que me echáis en rostro Han sido no el efecto preciso de la época En que me ha tocado ejercer la suma del poder Sino el desahogo de mis malas pasiones Esas desgracias No pueden pagarse Sino con mi sangre Y si así fuera Tomad de mí la venganza que queráis Me voy a oponer resistencia Aquí Está mi pecho No tenemos nada contra el general Hines No, 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 no Entonces Mi presencia aquí ha dejado de ser necesaria Esto es gesto de los nobleses O'Hines Gracias Con este gesto usted termina de fundar Chile La historia lo recordará como el padre y la padre Es usted un hombre valiente Gracias Aplausos 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 Os ios Aplausos 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 ¡Vamos! Todo se acabó, madre. Yo no tengo miedo, hijo. Yo puedo volver a ser partera, a vender cigarros, dulces, lavar ropa sin necesarios. Este es el pago de Chile. Pero la historia lo reconocerá Bernardo. Este es el pago de Chile. Este es el nuevo himno nacional de Chile. ¿Cómo? ¿El que tocaba a don Bernardo ya no es? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!